Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los políticos más famosos de Colombia, un candidato presidencial asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948. Su muerte provocó indignación en toda la ciudad, generando una ola de violencia conocida como el Bogotazo. Gaitán fue amado por las masas, gracias a su discurso apasionado, criticó a las clases dominantes y prometió una mayor igualdad y una reforma agraria. Finalmente sería inmortalizado en el billete de mil pesos colombianos. Francisco de Pablo Santander fue un héroe de la guerra de la independencia de Colombia, conocido como el hombre de las leyes, debido a su acatamiento a la constitución colombiana. Era un buen amigo del otro héroe de la independencia de Colombia, Simón Bolívar, pero pelearon y Santander fue exiliado. Cuando Bolívar murió, Santander regresó y se convirtió en el primer presidente elegido constitucionalmente. Finalmente sería inmortalizado en el billete de dos mil pesos. El poeta José Asunción Silva nació en una familia acomodada de Bogotá, pero perdió toda su fortuna. Asunción Silva se convirtió en un diplomático en Venezuela, pero su hermana Elvira murió mientras él vivía allí y todo su trabajo se perdió en un naufragio. Nunca se recuperó de esto y murió dándose un tiro en el corazón. Fue inmortalizado en el billete de cinco mil pesos colombianos y contiene el poema que escribió a su hermana, conocido como el llamado Nocturno. Policarpa Salabarrieta, conocida como La Pola, fue otra heroína de la independencia. Una costurera que trabajaba como espía, La Pola recolectaba inteligencia de los hogares monárquicos de Bogotá, reflutaba a los jóvenes para la revolución, les suministraba armas y ayudaba a otros revolucionarios a escapar de prisión. Fue ejecutada en la Plaza de Bolívar el 14 de noviembre de 1817 y fue inmortalizada en el billete de diez mil pesos. Julio Garavito Armero El astrónomo Julio Garavito Armero fue un niño prodigio con un talento para la ciencia y las matemáticas. Estudió economía e ingeniería, pero sus mayores logros fueron en la astronomía. Estudió la influencia de la luna sobre las condiciones climáticas, las inundaciones y el hielo polar. Muchas cosas más, incluso hay un cráter en la luna nombrado en su honor. Fue inmortalizado en el billete de 20 mil pesos colombianos. Jorge Sacks fue un escritor político y militar autor de María, una de las novelas más famosas de Colombia, que relata un romance entre dos primos en el Valle del Cauca. Y Sacks luchó en las guerras civiles de Colombia antes de mudarse a Bogotá, donde lo ovacionaron por sus esfuerzos literarios. Se convirtió en un político periodista y poeta, pero murió de malaria antes de que se pudiera concluir otro libro. Fue inmortalizado en el billete de 50 mil pesos colombianos.